Pídemelo Pídemelo, vamos, vamos, pídemelo Que estoy cansado de caminar y tengo muchas ganas de amar Pídemelo, vamos, vamos, pídemelo Que en esta gran puta ciudad no hay nada que me pueda parar Pero no me pidas que siga soñando Pero no me pidas que siga soñando Pero no me pidas, ay, no me pidas, no Pídemelo, vamos, vamos, pídemelo Que estoy cansado de caminar y tengo muchas ganas de amar Pídemelo, vamos, vamos, pídemelo Que en esta gran puta ciudad no hay nada que me pueda parar No, pero no me pidas que siga soñando Pero no me pidas que siga soñando Pero no me pidas, no me pidas, no Pero no me pidas que siga soñando no me pidas que siga soñando hoy, pero no me pidas que siga soñando hoy, pero no me pidas, ay no me pidas no. Gracias por ver el video.